Gerardo Martínez también Estrada, le queda largo, cuidado, muy bandera, se viene ahora la gente, entonces sigue hasta el primer gol 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 Rauro que me desciende, aparece para definir y me deja la impresión a tres dedos, parte externa, defilo, viene ante la salida de casi Mal parado, mira, parte, le gana ese control de muslo hacia adelante, es lo que le permite después llegar, ponerle la puntita abajo, cree que va a ir sobre su izquierda, se la tira la mano derecha, mira, y lo sorprende totalmente.